Tenemos un colombista habitual que se llama Juan Cruz Medina, es antropólogo, pero tiene vocación de historiador. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Juan Cruz, ¿estás ahí? Sí, perdón, perdón Santiago, operación y audiencia, los saludo y de paso me disculpo porque se va y viene la señal. Y bueno, cosas de transmitir en vivo. Recién estuvimos hablando con una compañera de Catamarca, de Fidel Catamarca, que participó en el Árabe. Bueno, no la conocíamos y es una persona interesante porque tiene buena comunicadora y está haciendo muchas cosas concretas desde hace un buen tiempo. Por lo tanto, fue un aporte renovador y ampliador. Siempre es maravilloso, más en tópicos culturales como los que se trata en este programa, tener muchas miradas, muchas perspectivas y enriquecerse con otra gente que está sintiendo lo mismo, ¿no? La necesidad tanto por... no sé si la vinculan cuestiones familiares, genealógicas o un interés, pero... Bueno, nada, tiene que ver con una mirada despierta y atenta, ¿no? También lo que está pasando sé que en Catamarca, en La Rioja, en general en el Norte Grande ha habido una afluencia importante de comunidades árabes. Bueno, y un poco el tópico que nos toca hoy tratar en nuestra columna, que gracias por tu presentación, si tal cual tiene que ver con temas históricos, habla un poco de esta diversidad interna y de estas muchas miradas que en un momento crítico de formación del Islam nosotros habíamos hecho alguna vez un repaso de las grandes religiones monoteístas pero también sus antecedentes, vamos a decir, babilónicas, neobabilónicas, el Imperio Acadio, que propiamente es un imperio semita. Cuando hacíamos aquella colección de programas con profundidad histórica, nos habíamos referido un poco a la historia de la circulación de las ideas y que tiene que ver con el carácter de puente geopolítico de la región por el cual fue importante para el proyecto sionista instalar Israel justamente en esta cúspide tricontinental, ¿no? La podrían haber puesto en Uganda, la podrían haber puesto en Argentina, porque el Estado sionista como tal nació como una idea desterritorializada y se plantearon otras alternativas para su ubicación, pero se plantea finalmente ubicarlo en la Palestina histórica justamente porque, bueno, obviamente hay una historia previa, preexistente de los estados de Judá y del reino de Israel bíblico antiguo, de la antigüedad, y del gran templo que es destruido por los romanos y qué sé yo y también por, bueno, porque es una zona propiamente donde se puede instalar esta narrativa de la lucha milenaria de religiones y todo eso pero justamente por eso hoy vamos a retomar algunas cosas que tienen que ver pero que son propiamente de las luchas sucesorias del Islam y cómo esta multiplicidad de miradas cuando aparecen a veces las facciones en un momento clave en un giro de la historia después dejan una huella duradera y perdurable, ¿no? Así como habíamos hablado en aquel momento que Aura Mazda y algunas concepciones monoteístas que daban unidad a los imperios de la antigüedad hablo del imperio sirio y demás y de alguna forma es una formulación racional e inteligente la de las ideas monoteístas además de ser una cuestión de fe y lo comparábamos con el lobo griego y qué sé yo acá ya estamos obviamente en un punto mucho más avanzado el discurso de esas ya surgió el judaísmo como tal con la Torá, el Pentateuco, los libros del viejo testamento ya había surgido el cristianismo y obviamente en otros programas ya vimos el surgimiento del Islam hoy vamos a hablar concretamente de los sunitas, los chiitas y los arahuitas que son como tres ramas importantes que están en la zona donde hoy se desarrolla el conflicto porque todo esto era antes del 7 de octubre y el mundo cambió y es necesario que situemos y contextualicemos, ¿no? porque por ejemplo el alawismo que a algunos lo consideran una rama de teorexia del Islam es la religión mayoritaria en Siria también es la religión del presidente Bayer Al-Assad y de su clan, digamos de su padre también o sea, de la mayoría del vahasismo en Siria y que también tiene, vamos a decir, la base de sustentación política de él en torno a, no solo a Damasco, sino en torno a Latakia tiene un antecedente dentro de lo que es el, bueno, Latakia, lo que fue el estado alawita justo durante el mandato francés un estado que derrotó a la colonización francesa en varias ocasiones te interrumpo un poquitito te interrumpo un poquitito en breve probablemente la semana que viene entrevistemos a Monsenali, que es un 6 alawita de Capital Federal ah, fantástico, bueno perfecto, esto contextualiza entonces esta pequeña esta muy pequeña presentación como siempre decimos, como son temas muy amplios nosotros que hacemos una presentación muy general le da contexto a eso pero bueno, básicamente para decir esto que el alawismo es una especie de de forma heterodoxa del Islam chiita que a su vez tiene porque me va a servir para explicar el chiismo justamente que es, vamos a decir la rama rebelde aunque ya tiene 1400 años porque en realidad el chiismo y el sunismo se forman muy tempranamente y tiene que ver con la crisis de sucesión del profeta Mahoma nosotros no vamos a volver a recordar toda la historia de Mahoma pero si vamos a recordar que pertenecía al clan Kuraish Kuraish que quiere decir tiburoncito que es un clan totémico de la Arabia preislámica y que los caciques Kuraishitas porque él pertenecía a una rama menor del Kuraish del clan Kuraish de estos tiburoncitos no van a aceptar su mandato lo cual le va a forzar a producir la égila en el año 622 que es la conocida peregrinación en marcha a la Meca en lo que después va a ser la ciudad de Medina y bueno ahí va a dar en su última peregrinación en la peregrinación en Gadir al-Yum va a dar al lugar al ungimiento según los chiitas de Ali que como decíamos era también el esposo de Fátima que es una de las hijas más importantes y una de las mujeres más importantes en la historia del Islam porque es una de las que traduce y transcribe recordemos que Mahoma al principio era en alfabeto y él recibe la revelación en la cueva y es transcripta esta por sus familiares una de esas es Fátima y Ali es uno de sus más devotos seguidores entonces en el décimo año de la égila en el 732 que es el mismo año en que muere Mahoma Ali es considerado el Wali el custodio de Dios y él les dice a los seguidores que están ahí presentes que si creen que él dice una verdad más alta que la verdad que esos mismos creyentes tienen en su corazón también crean que Ali es custodio de esa verdad esto va a ser importante porque él es el último Ali es el yerno el primo de Mahoma también primo el miembro de este clan Quraysh es el último de los califas Rashidun que son los cuatro primeros sucesores los que se consideran los califas ortodoxos porque eran compañeros justamente eran la sahaba o sea compañeros familiares escribas del profeta y bueno y así como la suna que agrupa a los sunitas son los dichos hechos las aprobaciones y desaprobaciones del profeta que constituyen el corazón teológico del islam y ellos consideran entonces los sunitas consideran a los imanes como meros guiadores de la oración y como vamos a decir como guardianes transcriptores de las verdades contenidas en la suna para los chiitas los imanes y Ali es su primer imán es un líder político de la comunidad de la UMA es un intérprete es un exégeta es otra cosa por eso los chiitas van a tener muchas ramas y muchas divisiones internas la más conocida es la de los la que separa de alguna forma la los ismamíes que consideran a doce imanes en una línea sucesora de doce imanes y los ismailíes que consideran al hijo del undécimo otro hijo del undécimo sucesor otro imán aparte van formando ramas distintas a medida que van pasando los imanes los partidarios de Ali no querían a los tres primeros califas pero los aceptan cuando Ali es elegido califa Muawiga que es un gobernador de Siria nada menos y que es miembro de los omeyas que también pertenece al clan se revela antes de entrar en batalla se someten a un arbitraje pero los harijíes que son una facción que viene de los chiitas ya desde el principio los chiitas tienen facciones propias asesinan a Ali intentan matar a Muawiga al líder rebelde Sirio y al árbitro pero no lo logran y gracias a eso tenemos la dinastía Omeya que es la que va a gobernar finalmente en España el hijo mayor de Ali renunció al poder pero su segundo hijo no muere en Carbala junto a 72 seguidores enfrentando al ejército de 3.000 soldados 30.000 soldados de Yassir que es el hijo de este rebelde Sirio de Muawiga y ahí se produce el sisma es el año 680 bueno se nos acabó el tiempo por hoy dejémoslo ahí me parece que da para un segundo programa sobre sonitas y chiitas para ver un poco las diferencias en la práctica religiosa y demás pero hoy un poco la historia de la formación ¿no? lo vamos a hacer un poquito el otro día en un reportaje en un diálogo en un reportaje a un carimpazo que hicimos en esta radio algo se habló después con Mocenali seguiremos hablando y después volvemos con vos para hacer un cierre porque nadie en una síntesis dice lo mismo que otros por lo tanto para dar una mirada variada por supuesto que incompleta está bueno tener varias personas que hablan sobre el tema y por lo menos te da varios como decís vos está buenísimo esa mirada variada pero te da varios monjones de los cuales sostenerte yo hoy quería tirar algunos hitos históricos como bueno la batalla de Karbala es histórica para los chiitas porque 72 seguidores del hijo de Alí eligen morir en una batalla que no podían ganar y entonces ocurren caídos históricos y bueno después la mirada de los religiosos es muy valiosa porque el punto es qué pasa hoy con eso pero bueno básicamente hay una línea más ortodoxa que representan los uníes y una línea que tiene que ver más con la capacidad de la UMA de autoorganizarse y darse su liderazgo político por eso es más diverso en el mundo chi es menos numeroso y más diverso bueno Juan Cruz te agradecemos mucho la presencia aportaste muchos datos para mí y sobre todo para la audiencia que por ahí no necesariamente manejan todos los datos nos vemos muy pronto y un abrazo para vos bien fue entonces Juan Cruz Medina seguimos de olivos para todos ustedes cuídense